Un nuevo giro en la carrera presidencial. ¿Será que la justicia está siendo utilizada como un arma política? Esta es la pregunta que muchos se hacen tras el anuncio del ex asesor de Clinton, Mark Tan, quien anticipa que el tag en Donald Trump podría pasar tiempo en la cárcel, una situación que, paradójicamente, podría beneficiar sus esfuerzos de recaudación de fondos. En una sorprendente declaración, Mark Tan afirmó que el juez Juan Merchan parece decidido a sacar a Trump de la contienda presidencial. Según Tan, hasta ahora, este juez ha querido tomar, obviamente, quiere sacar a Donald Trump de la presidencia. Así que, por toda esta charla de que, por supuesto, es un infractor por primera vez y no es elegible, está condenado por cosas que podrían enviarte a la cárcel por 137 años. Creo que este juez va a sentenciarlo a algo de cárcel porque está tratando de sacarlo de la carrera presidencial. La perspectiva de que un expresidente pueda ser sentenciado a tiempo en prisión es alarmante para muchos, pero también plantea una serie de preguntas sobre la imparcialidad del sistema judicial. ¿Es este un intento genuino de justicia o una maniobra para influir en las próximas elecciones? Esta incertidumbre ha despertado un interés significativo no solo entre los partidarios de Trump, sino también entre aquellos que siguen la política estadounidense con atención. En caso de que el juez Merchan decida imponer una sentencia de cárcel, Trump cree que esto podría tener un efecto positivo en la recaudación de fondos de Trump. Desde su condena, la campaña del expresidente ha superado los 52 millones de dólares en donaciones. Pence sugiere que, ponerle, a Trump, una multa o servicios comunitarios no va a hacer eso. Si lo hace, supongo que Donald Trump tendrá otro día récord de recaudación de fondos. El interés en este caso se amplifica al considerar que Donald Trump fue encontrado culpable de 34 cargos presentados por la Fiscalía de Manhattan, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos, en el cargo o fuera de él, en ser condenado de un delito. Esta condena ha dividido aún más a una nación ya polarizada. Después del veredicto del jurado, Trump se pronunció, calificando el juicio como amañado y acusando al juez de ser conflictivo y corrupto. En sus propias palabras, el verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo, y ellos saben lo que pasó aquí. Este comentario ha generado una ola de reacciones y especulaciones sobre el impacto que esta sentencia podría tener en las elecciones de noviembre. El juez Merchan ha programado la sentencia para el próximo 11 de julio, apenas cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, RNC. Esta proximidad a un evento tan crucial en el calendario político subraya la importancia y el impacto potencial de esta decisión judicial. Con tantas implicaciones en juego, la atención se centra en cómo este desarrollo influirá en la carrera presidencial de 2024. Los seguidores de Trump y sus opositores estarán observando de cerca, ya que esta situación podría redefinir la trayectoria política de Estados Unidos. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por tu apoyo.